El pasado domingo la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe realizó su tradicional concierto del socio en el Auditorio Salvador Seguí de Segorbe. Para la ocasión la banda preparó un repertorio muy especial que incluía la selección de la zarzuela de la dolorosa del maestro José Serrano y la sinfonía del Señor de los Anillos de Johan de May. Además se interpretó el pasodoble Paco Balaguer, cuyo autor es el propio director de la banda Josep Miquel Martínez Jiménez y se estrenó la obra pérsica del segorbino Luis Miguel Marín Chover, músico y compositor de la Sociedad Musical. Se trata de una obertura construida sobre uno de los motivos del tedéum del maestro de capilla y fundador de la Sociedad Musical de Segorbe, José Perpiñán. El título de la obra está formado por un anagrama formado por la primera sílaba del apellido de José Perpiñán, Per, y las dos últimas de la palabra música, SICA, queriendo resaltar la importancia de la música de José Perpiñán, tanto a nivel general como en Segorbe en particular. Todo el concierto corrió bajo la batuta del director Josep Miquel Martínez Jiménez.